Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os queremos realizar el análisis de un accesorio que nos ha gustado muchísimo y que hemos estado usando a fondo en nuestro último viaje. Se trata de un cargador con puertos USB que nos va a permitir viajar sin cientos de cargadores ya que unificará en un mismo enchufe la carga de todos nuestros dispositivos. Cuando salimos de viaje estamos acostumbrados a tener que llevar el cargador de la máquina de afeitar, de los auriculares con la cancelación de ruido, de un altavoz, de nuestros dispositivos como un iPhone o un iPad o quizás el teléfono móvil de la empresa. Si tuviéramos que llevar encima, como hasta ahora veníamos haciendo, un cargador para cada dispositivo necesitaríamos un contenedor. El accesorio que estamos mostrando en las imágenes soluciona este gran inconveniente de una forma que no entendemos como no se nos había ocurrido y utilizado anteriormente. Como veis no es ni más ni menos que una caja de plástico con enchufe europeo para conectarlo a la toma de pared y por el otro lado dispone de varias entradas de puertos USB. A estos puertos USB conectaremos los cables de carga de nuestros dispositivos que podrán ser cargados simultáneamente y además aguanta la carga de dispositivos como un iPad o un iPhone 6S. Si hablamos del precio se puede conseguir por unos 7€ en la página de iProtec.com en el momento de realizar esta entrada. Os dejaremos un enlace directo a este producto tanto en la descripción de este vídeo como en la página web. Lo que más nos ha gustado de este accesorio es que nos permite dejar en casa múltiples cargadores y tan solo llevar uno. Lo que menos nos ha gustado o quizás lo que echamos de menos es que tuviera algún tipo de alargador ya que los enchufes no siempre están donde queremos. Además alguna toma más de USB hubiera estado genial. Como resumen de nuestra experiencia utilizando este cargador con múltiples puertos USB de viaje tenemos que decir que estamos muy contentos ya que nos ha permitido viajar con menos accesorios manteniendo nuestro nivel de comodidad, algo que pocos otros accesorios han conseguido ofrecer. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil pulsad un like, suscribiros al canal para estar atentos a todas las novedades y recordad que nos podéis seguir en la página web de HablandoDeManzanas.com y en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!